La verdad que sí, estamos muy contentos de poderlos recibir con el señor Intendente que nos vino a hacer la entrega formal de la malla que se venía gestionando hace ya por las otras comisiones algunos años, tres años, cuatro años y bueno que en este último año los miembros de la Comisión Fomento con un grupo de padres hicieron la solicitud formal ante la Intendencia y bueno la Intendencia accedió a donar 350 metros de malla de 1,80 de alto para acercar el predio de la escuela que la malla está muy deteriorada entran perros y bueno y demás entonces para la seguridad de todos los niños hoy tenemos los 350 metros de malla que serán colocados por el municipio a la brevedad ¿De cuántos alumnos estamos hablando? Estamos hablando de 210 alumnos divididos en dos turnos viene en la mitad en el turno de la mañana y la otra en el turno de la tarde he estado bastante deteriorado por los perros, los animales y demás y bueno y eso hacía que los animales entraran así que ahora estamos celebrando que tenemos la malla en la escuela Dentro de otras necesidades que también siempre se aprovecha la oportunidad para solicitar algún aporte, arreglo de edilicio en definitiva algunas cosas que son necesarias siempre Siempre, siempre, más en edificios muy viejos este edificio data de 1923 y bueno, pero estamos gestionando ante primaria ya está gestionado, estamos esperando el aval de una reforma en el piso de arriba, de los baños, cocina y demás así que va todo encaminado ¿Es un edificio grande, un edificio muy lindo pero grande también? Es un edificio de 1500 metros cuadrados todo el predio y el edificio es de dos plantas es muy grande y muy viejo, ¿verdad? es de 1923 entonces siempre, todos los años hay que estarle haciendo algo Claro, y renovarse es vivir también, ¿no? imaginamos que estarán deseando comenzar y que los niños también vean un cambio en la escuela Exactamente, siempre renovarse es vivir como bien lo dijiste y vienen siempre apuntando a la mejora edilicia en pro de la calidad educativa Gracias Muy amable, muchas gracias a ustedes